... Tenemos además un elemento que se va a convertir en el debate principal en las próximas semanas... ...que es cuando la comisaria el 13 de julio presente la propuesta de reforma de la política pesquera comunitaria. A partir de ese momento, ahora todo lo que conocemos es extraoficial, pero a partir de ese momento ya tendremos los elementos de discusión... ...de lo que va a ser la apuesta de la política pesquera comunitaria a partir del 2013. Tenemos que defender las peculiaridades de nuestros caladeros, la situación de nuestro sector pesquero... ...y evidentemente que nosotros tenemos fundamentalmente una pesca costera artesanal... ...y por lo tanto se convierte en elemento sustantivo de la defensa de nuestra estrategia de cara a la reforma de esta política pesquera comunitaria. Por lo tanto, espero que el trabajo conjunto, como ha venido siendo hasta ahora con la Dirección General... ...en todos los documentos que hemos ido elaborando de posición, continuemos trabajando y aunemos esa posición común... ...de todo el sector en Andalucía con la Administración para defender la posición de Andalucía. Hay que hacer una posición común en Andalucía conjunta, que yo creo que la tenemos. Hay que trabajar por los elementos comunes a nivel nacional, hay elementos comunes y elementos que nos diferencian... ...pero habrá que trabajar también en buscar elementos comunes y luego efectivamente llegar a tener un peso significativo en nuestras posiciones a nivel comunitario. Gracias. Gracias. Gracias.